El presidente municipal de Arispe, Sonora No hay ninguna fase superada de emergencia en los ríos de Sonora Escuchamos, no sé si lo escuchó ahora el presidente municipal de Arispe, de Amazcauto Pero cuando menos el de Aconchi dice que las cosas no son así, su secretario Efectivamente ya escuché la entrevista que le hicieron al presidente de Aconchi Por desgracia, pues el presidente de Aconchi está mintiendo Y lo digo con toda claridad Los datos de cantidad del agua se los hemos mostrado a ellos A lo largo de este mes y medio, desde que se creó el fideicomiso el día 15 de septiembre Hemos estado haciendo pruebas que sean públicas Hemos mandado los resultados a tres laboratorios distintos Los resultados se han publicado en la página de internet Pero además se los hemos mostrado físicamente Se los hemos mostrado a ellos, se los hemos explicado Qué unidades estamos utilizando Cuáles son los indicadores de calidad del agua Y los indicadores nos están mostrando con toda claridad Desde hace pues más de un mes Que estamos dentro de las normas de calidad del agua Ya no hay ninguna circunstancia real Científica o técnicamente comprobable Que nos indiquen que hay problemas de contaminación en los pozos de agua Y entonces pues hay que decirlo con toda claridad Si él no está de acuerdo con esos monitoreos Tiene desde hace más o menos un mes y medio Se les otorgaron 48 millones de pesos a los presidentes municipales Para que fueran e hicieran las determinaciones Con cualquier laboratorio que ellos quisieran Utilizaran los expertos que ellos quisieran Para que corroboraran estos datos duros Que vienen de la Secretaría de Salud De COFEPRIS Y de laboratorios que están certificados Ante la entidad mexicana de acreditación Entonces lo que está diciendo El presidente municipal de Aconchi No tiene ningún fundamento Evidentemente es una Mentira Que quiere repetir para sacar provecho económico Ya él ha sido beneficiado Directamente con recursos económicos Que no ha transparentado Ni sabemos en qué ha dedicado el dinero Que se le ha entregado para su servicio De agua potable Y ahora está haciendo pues una labor de zapa Para sacar provecho propio Uy, uy, qué fuerte subsecretario Pues discúlpenme Pero no se puede jugar con la salud de la población Cuando ya ellos tienen detenidos El abasto a los sistemas de agua potable Y la población está sufriendo Inecesariamente por autoridades Que no están cumpliendo con su deber En este caso yo se lo digo Como ingeniero ambiental Yo sí soy especialista En problemas de contaminación Eso estudié Estudié en mi licenciatura Mi doctorado en este tema El presidente municipal Tengo entendido No tiene una formación profesional sólida Entonces no tiene datos sólidos Para decir lo que está diciendo Y es francamente irresponsable de su parte Ah, es un secretario Perdón, pero más allá de lo que digan Los presidentes municipales También la ciudadanía está escéptica No están ocupando el agua de los pozos Sí, miren Pero para eso nosotros estamos informando A la población Ahorita la Secretaría de Salud Desplazó unidad móvil Para todos y cada uno de ellos Los pobladores Que tengan alguna Pues alguna Algún padecimiento Que pudiera asociarse Con el problema de contaminación Hemos detectado 36 casos Se está haciendo un seguimiento Epidemiológico puntual A toda la población Y específicamente A la población Este Del río Sonora Con dermatólogos Especialistas En este tipo de fenómenos De contaminación O de intoxicación Entonces la población La vamos a seguir atendiendo Como la estamos atendiendo Este Y vamos a tratar De que específicamente Los padecimientos Que pudieran estar asociados Con problemas de contaminación Por metales pesados Se han atendido No solamente de inmediato Se les dé seguimiento puntual Caso por caso Durante 5 años Y se va a hacer Vigilancia epidemiológica Durante 15 años Entonces Sí, sí, sí Lo escuchamos Parece que estaba entrando Una No, no, no Aquí estamos Entonces A la población Hay que informarla Con certeza Hay que Nosotros tenemos Una altísima responsabilidad Con la población Y eso es lo que Estamos tratando De hacer cumplir La población Le insisto Ha estado Atendida Por los servicios De salud Pero a su vez Hemos estado Resarciendo Los gastos Los daños Que han tenido A todas las actividades Económicas Empezando por Las agropecuarias O sea Agrícolas Las ganaderas A comercios E industrias Hemos Desplazado Más bien Displazado Recursos Económicos En la zona Por más de 362 millones De pesos Que eso es 6.5 veces El Ministerio Interno Bruto Bimestral Del Río Sonora Y hemos Beneficiado A más de 13 mil Personas De manera directa A todas las familias Del Río Sonora Por toma de agua Les hemos dado Pues un apoyo económico Por todos estos problemas Que causó el derrame Esa es la función Del fideicomiso Del Río Sonora Y esa es la labor Que hemos estado haciendo Todos los que hayan Quedado pendientes Los vamos a seguir Atendiendo Y todas las personas Que se estén Pues manifestando Con desconfianza De la calidad del agua Las vamos a atender Y les vamos a estar Informando Cuál es su condición Muchas gracias Subsecretario Gracias 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 Subsecretario De Planeación De la Secretaría De Medio Ambiente Durísimo Miente El presidente Municipal De Aconchi Tratando de Pues ahora sí Que de jalar agua ¿No? Para sus intereses Para su Su molino Y dio una serie De datos El subsecretario Que hacen pensar Que bueno Que tiene toda la información Mañana seguimos Con ese caso Gracias Gracias Subsecretario